Recientemente ha terminado la primera temporada del anime de Chinsoman, y no spoilers por favor, el demonio raro con el que pelean nuestros amigos no ha perecido, así que, entonces, ¿de qué es este demonio? ¿Es acaso el demonio Donna? Pues sí que se parece mucho a una Donna glaseada de fresa, pero no creo que un teórico demonio Donna sea tan fuerte como para que se necesite la fuerza combinada de estos tres locos para matarlo. ¿Es el demonio de los círculos? Tendría un poco de sentido, es muy circular, pero ¿por qué las cadenas y las patas que parecen de cucaracha o de planta? Pensemos sobre esto. Tal como el demonio Tomate en el primer episodio, este demonio tiene un montón de ojos en lugares donde no debería tenerlos. Pero las patas del demonio Tomate son brazos humanos, así que las partes del cuerpo de los demonios no necesariamente tienen que ver al 100% con lo que son. Veamos. Este demonio tiene cadenas en lugar de brazos, y cuando explota, parecen salir trozos de metal de las llamas. Su método principal de ataque es usar las cadenas para agarrar a Denji y tirarlo contra edificios. Muchachos, creo que estamos en presencia del demonio de las cadenas, el Chain Devil, lo cual es bastante adecuado, porque esta serie es Chainsaw Man, las cadenas y la sierra de cadenas. De hecho, el Reddit de Chainsaw Man llegó hasta la conclusión ya hace un tiempo, pero yo la averigué sin su ayuda, así que me llevaré el crédito. Ahora que eso está resuelto, quiero mostrarles algunos detalles sobre esta pelea que se pueden haber perdido, porque se la han rifado en la animación. Denji es lanzado tres veces contra un edificio, y en los puntos de impacto se pueden ver las letras CSM. Concha es su madre. No, Chainsaw Man. Power, demostrando que es la Besant's Girl, le tira unas lanzadas de sangre al demonio, que los esquiva fácilmente. Esa es mentira, te quiero mucho, Power. En esta escena, la cámara sospechosamente enfoca mucho el ojo derecho de Aki, que será bastante importante como se ve en los últimos dos episodios de esta temporada. La katana también es la misma que usa en el episodio 11, la cual no es la misma que la del Cars Devil. Bueno, eso es todo en cuanto a esta corta batalla. Según he leído por comentarios, parece que este demonio, el Chains Devil, es exclusivo del opening del anime. Así que, quién sabe, tal vez en el opening 2 tengamos al Soho Devil, al demonio Sierda. Hey, eso es todo. Hasta la próxima.